El día de ayer, en este plenario legislativo, intentamos también hacerlo ayer, no se pudo, hubo un receso, un receso largo, y la fracción del Frente Amplio señaló que era porque Liberación había solicitado un receso, porque no queríamos ver un proyecto, porque no queríamos que se aprobara. Yo también aprovecho el espacio, es que yo entiendo que el PAC y el FA, pues evidentemente son aliados desde el primer día hasta hoy y siguen en una estrategia, en el marco de campaña, y evidentemente es contra Liberación Nacional, tienen un tono acomodo, pero miren, eso no es cierto. El día de ayer, nosotros veníamos a plenario con un acuerdo de jefes que se había comunicado con el viceministro de la Presidencia, tiene que ser con el viceministro ministro, porque el ministro tiene años de no venir a este plenario legislativo, y habíamos acordado que íbamos a quemar mociones y avanzar en 20.202, 20.203 y que si entraba regla fiscal constitucional íbamos a aprobarlo. Resulta que había interés de varias fracciones de ver otros proyectos. Por supuesto que también el del Frente Amplio que tiene que ver con nepotismo. Ese es uno de los que todos estamos en acuerdo que se iba a ver y que aprobamos también facilitarlo de todo trámite. Pero lo que pasó ayer fue que vuelve a suceder que el gobierno de la transparencia hace un acomodo de agenda con el Frente Amplio que nadie conoce y negociaciones que aquí nadie conoce. Y resulta que sacaron todos los proyectos de la agenda fiscal de gasto y contención y solo dejaron ese proyecto. Además, resalto, la molestia no fue ni siquiera de Liberación Nacional para la opinión pública. Aquí delante de los compañeros viéndolos a los ojos y ellos saben que es así. Aquí quien se molestó fue todas las demás fracciones. Creo que Liberación Nacional ni siquiera dijo nada. Cuando llegué yo ahí me encontré la molestia de todas las fracciones y de la presidencia porque el gobierno había incumplido y se llegó a un acuerdo que me informaron como jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional que se iba a hacer un receso para ver si se convocaba todo lo acordado. Esa fue la verdad de los hechos. Mientras nosotros estábamos ayudando a dar los votos, a que el tema avanzara, aquí está un Javier Cambronero que no me deja mentir, con 20.202, 20.203, tope presupuestario y posposición para regla fiscal constitucional. Que también el proyecto del Frente Amplio tiene que pasar, pues también esa no es la discusión. La discusión es que el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana debieran ser más transparentes y contarnos cuáles son los acuerdos que aquí nadie conoce y el entramamiento que tienen con esta agenda. Mientras doña Epsi se levanta para atacar en los espacios y a decir mentiras, el Frente Amplio y el PAC agendan cosas que absolutamente nadie tiene conocimiento. Y eso fue lo que sucedió el día de ayer. Muchas gracias, Presidente.